Muchísimas gracias también por esa presencia y esa apertura para la actividad artesanal. Es un reto y el secretario de turismo es hombre de retos y yo también, mujer de retos. Es que Oaxaca se llevó el primer lugar como mejor destino para vivir una experiencia artesanal. Cosa que nos da muchísimo gusto y Oaxaca lo presumió y lo sigue presumiendo sin duda. Entonces el reto que tenemos frente a nosotros, la comunidad de artesanos tabasqueños y el IFAG, es pegarle a este primer lugar para que un día de turístico, Tabasco se lleve en primer lugar como experiencia artesanal. Estamos aquí. Usted nos dice qué hacer secretario para sumarnos a este reto y poder lograr este primer lugar que sin duda Tabasco tiene talento de sobra en el sector artesanal para poder llegar a ocupar este lugar. ¡Gracias!